...de Chichihuite y dice que se aproximan unos huracanes, terremotos, dicen, o sea, va a estar feo porque no saben qué fue lo que pasó. Lo único que, o sea, que se rumora pues es que lo miraron a usted sembrando ayer, ¿me entiendes? Y pues, ve que esas cosas pasaron un poco extrañas, ¿me entiendes? Y entonces, mire, imagínense todo lo que ocurrió porque usted se puso a trabajar, mi líder, ¿cree que no es bombazo, ah? No, hombre, mi líder, y ese perro que andaba detrás de usted, ¿verdad? Él andaba oliendo la cola ahí, va. Es que ese perro es un poco pícaro, va, es un perro un poco raro, va. Es un perro así es, le gusta andar oliendo a la gente, hay un tío mío que le tiene miedo porque es bien bravísimo. Es un perro así es, sí, él le gusta andar oliendo, es cierto, él así es, sí, es cierto. Bien, mi gente, para que haya un poquito bravo, vamos a la mesa, saludamos a Carlos Peralta.